A nadie le importa lo que estoy haciendo, a lo único que importa lo que está por dentro A mí me gusta estar bien, también a bañarme en el mar, sin razón, sin problema Estoy sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar en paz No te preocupes si no te pruebas cuando te critiquen Tú solo, soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy así, soy así, soy así Y tú ni me conoces a mí Soy así, soy así, soy así Y tú ni me conoces a mí Do you know what I mean? Do you know what I mean? Relax, relax, relax Relax, relax Relax, relax Que no te preocupes si no te pruebas cuando te critiquen Tú solo, soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo 应co, yo, yo Ay б holidays ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!